Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Pratpito comentando Y bueno chicos, aquí os traigo un nuevo vídeo de mercado de fichajes 2018 Empezamos con el Shakhtar Donex Que ha fichado al delantero brasileño Junior Moraes, de 31 años Procedente del Dinamo de Kiev como gente libre Firma hasta junio del 2020 El Frosinone adquiere propiedad al guardameta italiano Francesco Bardi 26 años, procedente del Inter por un millón de euros Tras activarse la cláusula por ascenso El Shakhtar Donex, de nuevo, ha fichado al medio centro brasileño Maicon, de 20 años Procedente del Corinthians, por 6,6 millones de euros El Alavés obtiene la cesión del extremo Johnny, de 26 años Procedente del Málaga, por una temporada Atlético Mineiro ha fichado al medio ofensivo uruguayo David Terence, de 23 años Procedente de Danubio, firma hasta junio del 2023 Las Palmas ha fichado al central argentino Martín Mantovani, 33 años Procedente del Leganés, le ha costado 0 euros Llega libre y firma hasta junio del 2020 El Huesca ha fichado al lateral zurdo portugués Luisinho, de 33 años Procedente del Deportivo, como agente libre El Watford ha fichado al lateral diestro español Mark Navarro, de 22 años Del Español, procedente del Español, por 2 millones de euros Hasta el 2023 El Deportivo ha fichado al lateral zurdo argentino Sebastián Duvarbiere Procedente de Estudiantes de La Plata Llega libre y firma por una temporada Y atención a esto chicos, porque en Italia aseguran que el Real Madrid Pagará 150 millones de euros por Milinkovic Savic Gran jugador, tremendo jugador Lo vi contra Costa Rica Y que calidad técnica A pesar de su estatura, es bastante alto Pero tiene una técnica envidiable Florentino prepara el asalto Y va a ofrecer 150 millones de euros Lo dudo bastante que ofrezca tanto dinero Por un chaval bastante joven Que aún no ha demostrado nada Pero veremos a ver El padre del jugador, Servio, prefiere que ahora se vaya a la Juve Según declaró en Tutosport Así que habrá que esperar a ver qué pasa con Milinkovic Savic Atención el chiringuito Ha comentado que Neymar pidió al PSG Que le dejara salir del club Han contado que el jugador brasileño Comunicó al presidente del club parisino Que quería dejar el club este verano Al no ser feliz En la ciudad, en París ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es verdad? A Neymar no se le ve demasiado contento en Francia Veremos a ver si en un futuro vuelve al Barça Porque se ha especulado con la posibilidad De que pueda volver al Barcelona O que en un futuro pueda ir al Real Madrid Veremos a ver qué pasa con el futuro de Neymar Pero no lo veo más de dos temporadas en el PSG Parece que este verano es el verano de los porteros La marcha de Reina al Milan pone a Meret En la Diana del Nápoles Según Sport Italia El Udinese ha aceptado una oferta de 25 millones de euros Más bonus Tiene 21 años Mide 1,90 Atención Y la temporada pasada jugó cedido en el SPAL Miguel Ángel Gilmarín visitó la concentración de Francia Y se vuelve con tres contratos firmados bajo el brazo Antoine Griezmann Ya sabéis que al final se quedó en el Atlético de Madrid Va a cobrar una pasta 25 millones por año Lucas Hernández Y en este caso Lucas Hernández extiende su contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2023 Y Lemar que firma hasta el 2024 El próximo en caer puede ser el serbio Nikola Milenkovic Central de 1,95 y 20 años Que pertenece a la Fiorentina La verdad hay que destacar al Atlético de Madrid en este mercado Sinceramente está haciendo un equipazo Un equipo en torno a Griezmann Lemar es un espectacular futbolista Y atención al Atlético de Madrid que tiene músculo financiero Yo creo que ya le puede competir al Barça y al Real Madrid En el tema del presupuesto se está hablando de que el Atlético de Madrid Ya tiene unos 300-400 millones para poder fichar Así que el Atlético de Madrid poquito a poco va recortando terreno al Barça y al Madrid Y se está equiparando a nivel de presupuesto a los dos grandes de la liga española La salida de Alisson puede acabar con Sergio Rico en la Roma Lo adelantó Onda 0 Monchi ficharía al portero del Sevilla por unos 20 millones de euros Y en Inglaterra dicen que el Madrid ha retomado la opción Courtois Por si no hay acuerdo por el brasileño Y a todo esto De Gea ha acordado su renovación con el Manchester United Será el portero mejor pagado del mundo Así que el Real Madrid ya se puede ir olvidando de David De Gea Se esfuma la opción de De Jong para el Barcelona El mismo jugador ha comentado que el año que viene jugará en el Ajax Y pues la opción de Jong que se esfuma al menos esta temporada Un jugador completísimo que podría llegar la próxima temporada No esta sino la próxima En el mercado de 2019 podría llegar al Barcelona André Gómez podría recalar en el Tottenham Y los aficionados del Tottenham no han recibido demasiado bien esta noticia Algunos aficionados del Tottenham han reaccionado en las redes sociales A la información del posible fichaje de André Gómez Y la verdad no ha gustado mucho Otra joya que vuela de la masía Robert Navarro a un paso de dar el sí quiero al Mónaco La verdad es que es bastante preocupante Lo que está haciendo el Barça con los chicos de la cantera Ojalá que cambie en un futuro Pero con la actual directiva lo veo complicado Esto es oficial chicos Mikhailovich se compromete con el Sporting de Portugal Para las próximas tres temporadas El controvertido entrenador serbio se hace con las rindas de los leones En el peor momento de la historia del club Lisboeta El Wolverhampton recién ascendido a la Premier League Se refuerza con un portero de clase mundial Rui Patricio que rescindió unilateralmente su contrato con el Sporting de Portugal Defenderá la portería del Wolverhampton la próxima temporada Atención a esto chicos Javier Pastore estaría muy cerca de la Roma Después de que el club romano hubiera llegado a un acuerdo con el PSG Para el traspaso del jugador argentino por 25 millones de euros Lo he dicho en muchos vídeos de mercado de fichajes La Roma está haciendo un verdadero equipazo Y no sería de extrañar que en los próximos años La Roma fuera el rey de Italia Destronando a la Juventus Según el diario transalpino Tutosport El Torino habría aceptado los 30 millones de euros Que pide el Valencia por el pase de Simone Zaza Que descartó una oferta astronómica de la liga china Esto sí que me gusta el delantero Sergio Buenacase Y el centrocampista Dani Rodríguez Procedentes del Baracaldo y Albacete respectivamente Se han convertido este lunes en los primeros dos fichajes Que realiza el Real Club Deportivo Mallorca Para afrontar la próxima temporada en la liga 1-2-3 Venir a un club como es Mallorca Pues con todas las expectativas posibles Y con todas las ilusiones Creo que hay que ir poquito a poco Y hacer las cosas bien y crear un buen proyecto Y luchar por todo lo que venga Y todo lo que venga va a ser bonito Isa Diop pasa mañana a reconocimiento médico en Londres Para fichar por el West Ham Con el que firmará por 5 temporadas El equipo inglés pagará 25 millones de euros al Toulouse El jugador también era pretendido por el Sevilla Gran central el que se lleva el West Ham Jorge Aguirre se convierte en el cuarto fichaje Independiente de Santa Fe El lateral derecho Saidi Yanko La temporada pasada en el Sanchetian Firma por el Porto hasta julio del 2023 Yanko que tiene 21 años Es internacional sub-21 por Suiza Anteriormente jugó en el Zurich Bolton, Manchester United, Celtic y Barnsley Anthony Martial tiene pretendientes en Inglaterra Según afirma el Express, el Chelsea y el Tottenham Se han interesado para contratar al francés El Manchester United lo tasa en 75 millones de euros Jorginho y Hamsic podrían abandonar el Nápoles este verano Es por esto que los italianos están buscando sustituto Y Michel Seri, jugador del Niza Es uno de los favoritos tal y como apunta el equipo Hasta el 15 de julio tiene una cláusula de 40 millones de euros Y por último chicos hablamos de James Rodríguez En Múnich ha despertado el interés de los grandes clubes europeos La Juventus y el PSG sondean la incorporación del media punta cafetero La entidad bávara ha cerrado la puerta al traspaso de su estrella El colombiano se encuentra concentrado con la selección kazan Que hoy debuta en el mundial de Rusia 2018 Mucha suerte a Colombia Así que chicos esto es todo Espero que os haya molado este vídeo Mercado de fichajes Que me lo apoyéis con vuestro like si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao amigos